Y esto es la risueña, pero con la fiera norteña Tribalísimo Báilele, báilele, báilele Oaxaca, Oaxaca Puro bailecito sondeco, primo La fiera Saludos para toda la gente de Oaxaca Y esto es la risueña Báilele, báilele, báilele Puro sabor Por el día Puro bailecito sondeco, primo Puro bailecito sondeco, primo Puro bailecito sondeco, primo Pon la fiera Y esto es la risa Pocah